Navidad en Holy Lodge Podéis dejar los esquís fuera durante la noche Y tenéis un armario para las botas y demás junto a la puerta Ah, el desayuno se sirve de 7 a 10 No olvidéis comprobar la lista de actividades de mañana Porque las cambiamos a diario Nosotros celebramos la Navidad a lo grande Sí, somos amigos de los Talbot Oh, vienen mañana, nos visitan todos los años Sí, se conocieron aquí Lo sé, Debbie lo llama el milagro ¿De verdad? Vaya, nosotros también Soy Sophie Bennett, la propietaria, ella es Cali, Elise Dan Es un placer teneros aquí Si necesitáis cualquier cosa, no tenéis más que decirlo, ¿vale? Gracias Vuestra habitación está subiendo la escalera a la izquierda De acuerdo Bien, muy amable Bueno, ¿a quién más esperamos hoy? A muchos de los de siempre Pero quiero hablar contigo Los McKinsey aún no han pagado He hablado con ellos y volverán el año que viene Así que no les cobres, ¿vale? Vale ¿Quién más? A ver... Oh, Cali llega hoy ¿Qué? Y tenemos gente nueva Cali, por favor, no les hables del milagro, ¿de acuerdo? Por favor Pero es cierto Sí, lo que es Todos los años desde que trabajo en este albergue Alguien recibe exactamente lo que necesite Eso no es un milagro Cali consiguió trabajo Eso fue suerte A los Talbot los presentaste tú Son casualidades, nada más Todos los años Coincidencia Mi versión es más divertida Sí Ahí lleva razón Huele a comida deliciosa Claro Oh, mis galletas Tengo que irme No, yo te cubro Que tengas una Navidad estupenda con tu familia Ajá, bien ¿Cómo vas a encargarte de todo? Oh, puedo ocuparme de esto y volar a Indonesia el 25 Oh, el día de Navidad El día perfecto para volar ¿Y cerrarás antes el nuevo acuerdo? Los deseos de sería... Son órdenes para ti Ese es mi chico Mereces un buen aguinaldo Lo hago encantado Oh, es estupendo ¿Te gusta tu trabajo? Mucho, pero tengo que preguntarle ¿Por qué esa propiedad? Vi un anuncio del albergue y tuve una corazonada Ayer, mientras sobrevolaba las montañas, lo supe Sentí cómo la energía llegó hasta mí, Evan Y entonces fue cuando tuve la certeza Un tesoro oculto, apartado, exclusivo O al menos lo será Suena genial, pero sin más información no podemos... Por eso te necesito allí Quiero esa propiedad, Evan Mi vuelo sale esta noche, así que lo dejo todo en tus manos Confía en tu instinto ¡Emma! Confía en tu instinto Y cierra la venta ¡Emma! Necesito vallas de Goy y una conexión satélite Lo reconozco Adoro a ese hombre Él debería adorarte Nadie hace tanto por él como tú Esto es lo que he averiguado, pero seguiré investigando El albergue fue construido en los 70 Es un negocio familiar, deben varios meses de hipoteca La tienen con el Western Savings ¿Cómo sabemos que es un negocio privado? Frank Dumloff, el director del banco, nos informó Le interesa muchísimo que cierres el trato Y me dijo que te llamará en cuanto llegues Parece muy fácil Así es Quiero un billete para hoy y... Otro de vuelta en dos días De acuerdo ¿Mec? ¿Sí? Feliz Navidad Feliz Navidad La nieve está preciosa Eh, Vince, gracias por pasarte Tranquila, hice el primer turno de la patrulla de esquí e iba para casa Pásame esa llave Claro Gracias Vivian, ¿cuál es el veredicto? Bueno, he limpiado el motor y he reconstruido el carburador Podrá aguantar otra temporada, pero el año que viene deberías ir pensando en cambiarlo ¿Cuánto me costaría? Pues... No No me lo digas, es Navidad Ya lo pensaré más adelante De acuerdo Dime qué te debo ¿Por qué insistes, Sof? Sabes bien que yo nunca te he cobrado Lo sé Gracias Pero quiero pagarte de algún modo ¿Qué tal con comida? ¿Galletas de Cali? ¿Galletas de Cali? Sí, eso puede estar bien Necesita que alguien las pruebe Yo seré su catador, disculpa Gracias Sí, de nada Otra vez el banco ¡Gall! ¡Hola! ¡Hola! Te veo genial ¿Cómo va el negocio? Ha sido un buen año ¿Y tú qué tal? Ya sabes, vamos tirando No, cielo No me refiero al albergue Tú ¿Cómo estás tú, Sofí? Feliz de que sea Navidad Vamos a instalarte ¡Sí! Espero que te sirva Carretera principal Y gira a la carretera principal Y gira a la izquierda en la estatal Luego a la derecha en la autovía Y a la izquierda en la 314 Verás un campo nevado Pásalo Luego un estanque Pásalo y gira al final de la calle No tiene perro Ya A un kilómetro y medio Lo encontrarás a la izquierda De acuerdo ¿Quieres que te lo anote? No, lo tengo Si no lo encuentras Aquí estaré Muchas gracias Sí, feliz Navidad ¡Navi! ¡Cómo me alegro de que hayas venido! No pasarás la Navidad sin mí, querida No, no podría ¿Qué ocurre? Quería asegurarme de que no olvidaba nada Harry se encargaba del equipaje Lo planeaba todo, todo perfecto Lo recuerdo bien Feliz Navidad, mi vida Ahora lo es Adelante Todos están deseando verte Se alegrará mucho de que hayas venido ¿Estás preparada? Yo siempre estoy preparada Vamos allá Sí Déjalas ahí Yo me encargo de todo ¿De acuerdo? ¿Dónde está todo el mundo? Nadine ¡Oh! ¡Garri! Me alegro de verte ¡Oh! Me echaba de menos tu comida ¿Puedes ayudarme con la salsa del pub? ¡Oh! En salsas no hay quien me gane Lo sé ¡Nadine! Tan guapa como siempre Ven aquí ¡Oh, Gary! Estás más joven ¿Cómo lo has hecho? Tienes que decírmelo Es mi mejor truco No pienso revelarlo Siento muchísimo lo de... Él sigue conmigo Nadine ¡Me pareció irte! ¡Oh! ¡Oh, Kyle! Dios mío, cariño Pero si estás enorme Vamos a buscar un árbol de Navidad ¿De veras? Yo lo elegiré Y vosotros lo querréis ¡Oh! Perfecto Tiene trabajos para todos Así es Yo me encargo Gracias Hasta luego Bienvenido a Holy Lodge ¿Vas a registrarte? Tengo una reserva Pero... ¿Esto es una fiesta privada? ¿Qué? ¡Oh, no! Solo es Navidad ¿De verdad? Sí, todo el mundo está invitado De acuerdo Soy Sophie Bennett Sophie Bennett Soy la propietaria ¿Eres la propietaria? Sí ¿Y tu nombre es? Evan Evan Vale, a ver Evan, Evan Oh, Evan Lo siento, Evan Hunter Evan Hunter, ya te veo Es eso Reserva de última hora Sí, eso es De Nueva York ¿Solo dos noches? Sí ¿No has oído hablar Sobre nuestra Navidad? No, la verdad es que no He venido a esquiar un poco Pero en realidad Es un viaje de negocios Así que... Tenemos wifi Genial Me encanta el wifi Y si necesitas algo más No tienes más que pedirlo Con el portátil basta Genial, perfecto Te enseñaré tu habitación Cogeré la llave Aquí está La doce, al final de la escalera ¿Arriba? Sí De acuerdo ¿Te acompaño? Estupendo ¿Por aquí? Sí, subiendo la escalera A la derecha Te estás sonrojando No empieces Sophie, pareces un tomate Para ¿Qué pasa con la Navidad? Oh, aquí la celebramos a lo grande Tenemos clientes habituales Organizamos muchas actividades Aquí está tu llave ¿Qué curiosa? Gracias ¿Quieres acompañarnos a buscar un árbol de Navidad? Oh no, es tentador Solo será una hora Dos como máximo Así nos conocerás a todos Luego puedes regresar A tu habitación Donde nadie te molestará No nos gusta entrometernos Ni nada de eso Aunque Es lo que estoy haciendo yo ahora No, no, en absoluto Bueno, salimos en 15 minutos Si cambias de opinión ¡Anímate, amigo! De acuerdo ¿Anímate, amigo? Que soy la presentadora de un concurso Acabo de cerrarle la puerta en las narices Cuando dijiste buscar un árbol ¿Pensaste que sería en una tienda? Algo así Así que escogéis uno y lo taláis No necesitáis permiso Bueno, la tierra es mía Espera ¿Esta montaña es tuya? No del todo Pero estas tierras llevan cuatro generaciones en mi familia Se incluyeron en un fideicomiso El albergue no parece tan antiguo No, en realidad era la casa de mis padres Lo hicieron antes de que yo naciera ¿Eh? ¿Quieres un abeto? Sí, que sea muy alto ¿Qué tal este? Vale, es el que tú... Sí, yo lo planté Guau Bueno, uno de estos tres, creo Sí, claro ¿Qué te parece, Evan? Oh, sí Sí, claro Todos esos los plantó mi padre ¿En serio? Sí Cuando era pequeña yo les ponía nombre Sí, y luego no nos dejabas tal Es cierto Ya Pero este es genial Es muy alto y precioso Sí, el tronco está recto Sí Creo que es perfecto Yo también Espera, déjame intentarlo Muy bien No, no, no No tienes que hacer eso No, no, no Esto es fantástico No talaba un árbol desde hacía mucho tiempo No, Evan, no El hecha es para cortar las ramas inferiores Vale Eso Ha sido la llave, ¿verdad? ¿Creíste que te daría una de esas tarjetas modernas? Sí, es posible El folleto dice albergue rústico Pero ahora que has visto un hacha Esperarás coches de caballos y mantequilla casera Como mínimo un trineo de caballos Ya me gustaría Oh, Dios No sé Ha pasado mucho, mucho tiempo ¿Cuántos años llevas viniendo aquí? Sophie tenía tres años cuando vinimos por primera vez Liz y David nos invitaron Harry y yo acabábamos de comprar nuestra casa en la montaña Mi marido ha fallecido este año Oh, lo siento mucho Gracias Parecéis todos muy unidos Porque lo estamos Liz y David fomentaron esta amistad ¿Quiénes son Liz y David? Los padres de Sophie ya han fallecido Sufrieron un accidente cuando Sophie estaba en la universidad Lleva 15 años dirigiendo este sitio sola Eso es Muy difícil Pero a esa chica nunca le ha faltado amor Y esa es la razón de que todo le salga bien ¿Y ella sola es capaz de dirigir todo esto? Sí Es soltera No, yo no quería decir eso Solo estaba No, yo solo pensaba que debe ser muy difícil poner esto en marcha Es trabajo duro y ella trabaja duro Pero le encanta Te echo una mano con eso Sí Coge esta vela y ponla ahí De acuerdo Sujeta Vale ¿Así o así? Así, está bien ¿Así mejor? Sí Vale Amigos, he encontrado más adornos Bueno, ¿quién me ayuda a decorar? Yo quiero Te está quedando genial Perfecto Ah, ahí hay un hueco No, ese lo dejamos para el adorno ganador Tenemos un concurso de adornos Ah Me gusta que todos den su toque personal al árbol de Navidad Empiezo a pensar en el tuyo Lo haré Vale, ¿qué me dices de ese? Sí, mira, ese de ahí es el primer adorno que hice Tenía dos años Espera, ¿tienes un adorno por año? Sí Fue idea de mi madre Ella quería que tuviera una gran colección para cuando me independizara Y ahora tengo la suya Dime ¿Todas las personas que vienen aquí en Navidad están solas también? De una forma u otra Gary era íntimo amigo de mi familia, de mis padres Y Nadine y su marido venían todos los años Cuando mis padres fallecieron todo cambió No sabía qué hacer y simplemente aparecieron En Navidad trajeron a todos sus amigos y ese año me salvaron Y así es como funcionamos, con el boca a boca ¿Cómo son tus Navidades? De niño tenía mucha libertad ¿De verdad? ¿Qué hiciste con toda esa libertad? Explorar Viajábamos mucho Y de hecho todavía lo hago ¿Cuál ha sido tu mejor viaje de Navidad? Oh, Ratán estuvo muy bien No lo conozco Oh, es una isla preciosa frente a la costa de Honduras Antes solo la conocían los submarinistas Pero ahora cuenta con ferry, con hoteles, aeropuertos, restaurantes La han arruinado No, no, es genial Es más fácil llegar ¿Qué hay de ti? ¿Tú viajas? No mucho No es que no me guste Pero estoy muy ocupada aquí, claro Esta noche va a nevar, ¿sabes? Sí Mañana estaría bien que salieras a esquiar Sí, por desgracia tengo trabajo Dijiste que también venías a esquiar Sí, eso dije Sí Sí ¿Sabes qué? Me tomaré la mañana libre Llámalo investigación Buena idea Tómate todo el día libre Será tu único día completo aquí ¿Mi único día? Eso suena muy mal Mucho Eh, ¿crees que me permitirán quedarme todas las Navidades? Tranquilo, conozco a la dueña Eh, ¿qué piensas de Iván? A mí me parece un buen tipo Mira a Sophie esta mañana Sí, mira cómo Sophie trabaja Se refiere a que está radiante Es sudor Así que relajaos Parece un buen tipo Pero se marcha dentro de una semana ¿En serio? Espera ¿Una semana no se iba mañana? No Ha decidido quedarse todas las Navidades Oh Sé lo que estáis pensando Los dos Alguien está enamorada Hola Lucía y Sophie Bienvenidas a Holy Lodge Chicas Gracias Creí que no llegábamos Pero el conductor siguió a la máquina Quitanieves Sophie, estás mucho más alta Que el año pasado Sí Gracias Ojalá se le pase pronto Me alegro mucho de que hayáis venido Pero sé que significa que estáis solas estas Navidades Han destinado a Francisco a la provincia de Hellman Y ya van tres Navidades seguidas Creo que por eso Sophie está tan... Tranquila Ya estáis aquí Y pasaréis unas vacaciones fantásticas Te lo prometo Os he reservado la habitación 11 Para que tengáis más espacio ¿Me acompañas a esquiar? Ya subimos nosotras De acuerdo No, yo tengo trabajo que hacer ¿Me convences para hacer novillos y ahora me abandonas? ¿Animas a la gente a divertirse y tú te quedas trabajando? Sí Tengo que atender mis obligaciones, compréndeme No No pienso permitirlo Espera, espera Ya sé qué pasa ¿Te da miedo no poder seguirme el ritmo? Sí, has descubierto mi secreto, Evan Sí He crecido en las pistas, pero no sé esquiar No te preocupes, me quedaré a tu lado Hola, chico Y es de polvo Vamos Sí, vamos ¿Ves? Te superamos el número Nosotros ganamos, así que no puedes negarte Venga, una carrera De acuerdo Vale Vale Deja que me cambie Venga ¿Estás listo? ¿Es una carrera? Por supuesto que no De acuerdo Vaya, no está mal para un aficionado En serio Es un logro haberte podido seguir el ritmo Lo has hecho genial Te veo luego Espera, espera ¿Esto va a ser toda la diversión? Busca a los demás Pasa el día con ellos Verás Quería hablar sobre las notificaciones Que me envía el banco Me parte el corazón Pero llevas mucho retraso en los pagos, Sophie Han sido unos meses muy duros para todos Y nieve, no hay clientes Pero esta temporada va a ser genial Y me recuperaré solo Necesito un poco más de tiempo Veré lo que puedo hacer Gracias Ponla ahí ¡Vaya! Son geniales Muy bien Sigue poniendo nieve aquí Está perfecto Hola ¿Qué representa eso de ahí? ¿Eso de ahí? ¿No sabes lo que es? No No, no, no No me refiero a eso ¿Qué tipo de muñeco de nieve es? Kyle y yo estamos haciendo un superhéroe navideño Bueno, la capa es un poco abstracta Pero si entornas los ojos Sí, sí, es cierto ¡Eh, Kyle! ¡Bonito superhéroe! Esto se te da muy bien ¿Quién lo diría? Bueno Se habían quedado sin espárragos Pero tenían un montón de brécol Que a los niños les encanta ¿Kali? ¿Kali? ¿Qué te sucede? ¿Pasa algo? Vale Antes que nada Quiero que sepas que no estaba fijando Entrado en su habitación Y al coger el portátil para limpiar el polvo Se encendió la pantalla Espera un momento ¿De quién es el portátil? ¿Y qué has visto? De Evan Y... Vi esto Lo siento No quería tocar nada Así que hice una foto a la pantalla Holly Lodge Directrices de adquisición La propietaria Sophie Bennett Posee un gran número de hectáreas en la montaña En fideicomiso Habrá que investigar Los derechos de uso Aún no he tenido tiempo De evaluar la disposición De vender la propiedad La proximidad a las pistas de esquí Convierte al albergue En la ubicación Perfecta para la marca Elite La marca Elite Elite Resorts Lo he buscado en internet Y trabaja Para una empresa privada Propiedad de un británico Llamado señor Ian Somersby Hace surf Tiene una isla Y construye cohetes espaciales Pero Su especialidad Es comprar hoteles pequeños Para convertirlos en resorts De lujo Así que por eso está aquí Y se comporta de un modo tan... Son negocios Lo siento Sophie Sé que te estabas divirtiendo mucho con él No te sientas culpable Me alegra saberlo No permitiré que unos payasos Me quiten mi hogar Y lo conviertan en un hotel de lujo Bien Belle, dile lo que piensas Yo tiraré toda su ropa por la ventana A menos que quieras hacerlo tú Por supuesto No No podemos dejar ¿No podemos dejar qué? Que Evan sepa que lo hemos descubierto Esto nos da una gran ventaja ¿Comprendes? ¿Qué ventaja? ¿Por qué no vas y le dices lo que piensas? No puedo perder este lugar Solo necesito tiempo para resolver el problema Vale Entonces ¿Qué quieres hacer? No lo sé Pero sí sé Que venceremos al señor Hunter En su propia trampa Y con suerte Lamentará haber venido a Holy Lodge ¿Sí? Buenos días Son las cuatro y media Buenos días Son las cinco y cuatro De verdad Nunca ha habido problemas Con el servicio de despertador Lo siento Vince lo revisará Como me he levantado temprano He pensado en ir a esquiar ¿Me acompañas? Tengo mucho que hacer aquí Lo siento No puedo Diviértete Diviértete Ha funcionado Ahora mismo Está hecho polvo Ya lo veo ¿Y qué pasa si está cansado? No lo sé Supongo que eso le frenará un poco Y a mí me da más tiempo Para pensar qué hacer Sí O solo quieres castigarlo Lo entendería perfectamente Lo entendería perfectamente Un poquito Sigues allí Y aún no he visto el contrato firmado Ya lo sé Y sí Es más Complicado De lo que pensaba Mira Evan Hazlo sí o sí ¿De acuerdo? Sí Le enviaré el informe Enseguida Y haré más fotos ¿De acuerdo? Bien Aquí hay una mancha He encontrado más varitas Y mira esto Quirnalda Son preciosas Sé que preferirías estar esquiando Pero te he comprado un pase de cinco días A partir de mañana Así que ¿Por qué no nos divertimos hoy juntas un poco? Zoe, ¿no ganaste el concurso de adornos a los ocho años? Sí Mira las personas cuando te hablan, Zoe Sí El teléfono Por lo que recuerdo Se te dan muy bien las preadolescentes melancólicas No creo que a Zoe le apetezca estar con una vieja aburrida Lo sé, por eso te lo pido a ti Lo siento mucho No tienes por qué disculparte ¿Cómo va la compra del albergue? Está orgullosa de su padre Y yo también porque sé que está sirviendo a su país Pero se está perdiendo la niñez de Zoe ¿Por qué no te quedas? Hasta Año Nuevo, Lucía Me encantaría Vuestra habitación no está reservada Por favor Lo pasaremos estupendamente Vamos Estoy en ello Eso te quedaba mejor cuando tenías ocho años Sí Nadine, ¿tienes teléfono? Tengo Pero no lo llevo encima Es un pesado Siempre preguntando si puede ayudarme en algo O qué órdenes voy a darle Puedes desconectar esa opción Si traes el teléfono podría enseñarte Puede que más tarde Este año no te gustan los adornos, ¿eh? Será cosa de la edad Oh, vaya Debes sentirte inspirada a cualquier edad A mí siempre me han encantado Pero, ¿sabes una cosa? Este año no estoy muy inspirada Es porque... Harry se enfadaría si se enterara Y mucho Era muy divertido Sí que lo era Oh, debe hacer frío ahí fuera Vamos Acompáñame, Zoe Vamos a coger tu abrigo ¿Qué? Se me ha caído Chicos, vamos Sí, pelead Oh, esperad Vuestros abrigos ¡Pelead en bolas de nieve! Dale, dale ¡Vamos! ¡Toma! Eso no vale No vale tan fuerte ¡Muy, qué fría está! En esto tienes que trabajar hoy ¡Toma! 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 ¡Vamos, chicos, a por él! ¡Vamos, vamos! ¡Sin piedad! ¡Vamos, vamos! ¡Sin piedad! Rinde ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Ya! ¿Y ahora qué querrá? Hola, Mech. ¿Qué pasa? Serían está alucinando. Esa propiedad incluye media montaña. ¿Es explotable? ¿Qué? Evan, me refiero a si Serían. ¿Puede construir un observatorio o algo así? No, no. La familia puso la tierra en un fideicomiso hace décadas. Hay algunos obstáculos. ¿El jefe leyó el informe? Bueno, creo que pasó por un badén y lo dejó a medias. Evan, ¿estás bien? Estoy bien. Mech, estoy bien. Pero no es tan sencillo, así que me quedaré hasta Navidad. Vale. No te preocupes por mí, ¿vale? Tómate libre el resto de la semana. Estupendo. Gracias. ¿Estás segura? Kali lo vio en su ordenador portátil. Pues habla con él, déjale las cosas claras y échale de aquí. Entonces se quedaría con mi albergue antes. Necesito tiempo. Sophie, todo lo que tienes que decir es no quiero vender. Llevas años negándote hacerlo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te estás guardando? Todo va bien. Pero hace años tuve que invertir dinero en reformar esto y hemos tenido unas malas temporadas. Debo varios meses de hipoteca. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no quería preocuparte y no puedes hacer nada. Es mi responsabilidad. Pero lo arreglaré, lo tengo todo planificado y estaré al día, por fin, en verano. ¿Cuánto debes? Seis meses. Pues si Evan descubriera que te he retrasado en el pago, podría convencer al banco para comprar. Exacto. Y no podré impedirlo. Pero esto es un negocio privado. Así que no pueden darle esa información. ¿No es secreto profesional? Todo irá bien y no quiero seguir con esto. Es Navidad y no dejaré que nada arruine las fiestas, ¿vale? Chicos, todo va a ser perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa? No hacía falta que vinieras a hacerme compañía. Sus tuberías. Están junto a las mías. Dame esa llave y apártate, por favor. Esto no funciona. Lo sé, es que estoy desesperada todavía. No sé qué hacer. Te prometo que pensaremos en algo. Y ahora la cama. Por el bien de todos. Hola, Zoe. ¿Estás bien? Son las tres y media de la mañana. Y medio día en alguna parte. ¿Sí? Hay una diferencia de once horas y media con Afganistán. ¿Por qué esa media hora? ¿Tú sabes por qué? No lo sé. Pero sé que tu padre volverá a casa muy pronto. Y podrás traerlo aquí. Y nos lo presentarás a todos. Podemos arreglar esto con... pegamento brillante. Pero un Monster Truck no brilla. Ah, es cierto. Pero este ha estado trabajando de incógnito en el Polo Norte. Entonces puede volar. Debería proteger el trineo de Santa. ¿Comprendes? En caso de avería o de que un reno se resfriase. Así que claro que puede volar. Vamos a construirle un buen motor a Reacción. Dame un segundo. Hola. Hola. Me voy. Tengo que salir a comprar. ¿Quieres compañía? Cali vendrá conmigo. Gracias. Vale. Tienes un motor a Reacción que construir. Muchas gracias por atenderme. A usted. Vale. Feliz Navidad. ¿Cómo ha ido con el abogado? Pensé que podría conocer algún inversor, pero nada. Ojalá supiera si Evan sabe lo de mi deuda. Necesitamos más información. Es probable que este no sea el camino y en lugar de evitarlo, deberías acercarte a él, ya sabes. Ten a tus amigos cerca y a tu enemigo más. No me gusta llamarlo enemigo. ¿Le viste con Kyle esta mañana? Sí. No puedo creer que tenga intención de hacerme daño. Art, ¿estás aquí? Sí, todo el día, amigo. Oh, hola. Sí, hola. Necesito un trineo de caballos. Sí, claro. También encontrarás tórtolas en la granja de Jasper. Y seis gansos navideños. Oh, y si no quieres regalar animales, cinco anillos de oro en Clifton. Genial, pero necesito un trineo de caballos. ¿Hoy? Oh. Sí. Vale, así que esto no es ninguna broma. ¿Quieres un trineo de caballos? Eso es. ¿Es por alguna chica? Sí. Oh, vaya. Sí. De acuerdo, haré unas llamadas. Genial. ¿Conozco a alguien? Sí. Me parece emocionante. Sí, lo es. Bien. Bueno, ¿ves algo que te inspire? Nada especial. ¿Qué necesitas? ¿No te gusta la voz o el hecho de que haya una voz? ¿Puedo poner una voz diferente? Hay opciones. Oh, muy bien. Mick Jagger. No, James Brown. No, William Shatner. Vale. De acuerdo. Pulsa este botón. Soy William Shatner. Estoy aquí para ayudarte a explorar el universo. Ah, ¿quieres ser mi gurú tecnológico para siempre? Claro. ¿Son cuentas de amor? No. ¿Qué sabes de las cuentas de amor? Por las películas antiguas. Justo cuando pensaba que me caías bien. No, son vintage. Ahora estoy en una fase retro. Vaya, qué bonitas. ¿Entonces Evan vendrá al encendido del árbol esta noche? Oh, bueno. Podemos hacer que venga. Podría retrasar la cena una hora. Vince puede ayudarnos. Porque es un chico increíble. Lo sé. No empieces. Es obvio. Dale una oportunidad, Kali. Podríais ser el milagro navideño de este año. Vale, ¿cómo has hecho eso? Porque he dicho tu nombre, el de Vince y milagro navideño, en la misma fase. Deberías reconsiderarlo. Yo estoy reconsiderando todo este milagro comercial. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Dijiste que te encantaría tener un trineo de caballos. Vamos. Yo no puedo. Yo tengo que... Los amigos cerca y los enemigos más. De acuerdo. Pero, ya sabes... Para recabar información. Oh, sí, por supuesto. Bien. Venga, vamos, amigo. ¡Vamos! ¡Arre! 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 Me parece que no funciona así. ¡Arre caballo! ¡Arre caballo! ¡Vamos, vamos! ¿Pero por qué le susurras, Evan? Vale, lo reconozco. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Te importa? Oh, por favor. Por favor. ¡Así se hace! Sigo impresionada. ¿Cómo lo has hecho? Aquí no tenemos trineos de caballo. Lo sé, lo sé. Art, el de la tienda de piensos, lo encontró en otro colgado. Es por aquí. Ah, es aquí. ¡No! Mira eso. Este es mi lugar. ¿Acaso lo sabías? ¿Tu lugar? Sí, desde que era niña. No tenía ni idea. Vine a dar un paseo buscando un lugar que pudiera acostarte. He pasado miles de horas aquí, contemplando la montaña, respirando. ¿Qué? Todo tiene historia. Tu historia. Como todo el mundo, ¿no crees? No como la tuya. La mayoría solo observamos, coleccionamos, visitamos. Intento dejar un lugar mejor de lo que lo encontré. ¿Y lo consigues? No lo sé. Pero desde luego lo intento, Sophie. ¿Dónde está tu hogar? Tengo la base en Nueva York. Porque desde allí puedo viajar a cualquier parte. Pero eso podría cambiar en cualquier momento. Y supongo que no tengo hogar. Siempre he pensado que lo único que importaba era el viaje, ¿sabes? Así es. Pero a veces encuentras todo lo que necesitas en un lugar. O en una persona. Creo que debería volver. Sí, 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 sí. Yo también. Vamos. ¿De verdad crees que es todo una farsa? Tiene que serlo. Evan solamente quiere mi propiedad. Podría estar haciendo su trabajo y enamorándose de ti. Eso sería aún peor. Pero no sería un problema. Porque te gusta, ¿verdad? Por favor, ¿podrías ayudarme, Vince? Distráelo como una hora, más o menos. Y después del encendido, llévatelo lejos. Quiero ver su portátil y qué sabe de mi estado financiero. De acuerdo. Gracias. ¿Me debes una? Lo sé, te debo. ¡Van a encender el árbol! ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para una Navidad increíble? ¡Sí! Espera, ¿ahora eres amigo de arte? Oh, sí, lo consigue todo en esta ciudad, ¿no? Sí, ¿cómo supiste? Quiero daros las gracias por venir a decorar el árbol. Y sobre todo a Clifton por donar estos adornos tan increíbles. Cedo la palabra a la alcaldesa de esta ciudad, la alcaldesa Frechel. Judy, sube. ¡Gracias, Arte! Y muchas gracias a todos por venir a ayudarnos esta noche que tanto significa para nosotros. Este viaje ha sido... ...inesperado. Sí, ha sido. Bien, ¿estáis listos? Que empiece la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Claro! Sabes, conozco muchas ciudades pequeñas y me encantan. Pero nunca me había sentido atraído. ¿Atraído? Sí. Sí, siento que podría vivir aquí. Hola. Hola. ¿Listo para tomar esa cerveza? Oh, sí, sí, vamos. Venga. ¿Vienes con nosotros? No puedo. Tengo trabajo. De acuerdo. ¿Te veo luego? Sí. Después de ti. ¿Qué ha sido eso? Lo sé. Es fantástico. Vince va a intentar mantenerlo ocupado para que yo pueda averiguar qué sabe de mi hipoteca. Vale. Distraeré a todos los huéspedes para que puedas fisconear. ¿Investigar? Sí, eso quería decir. Sí. Gracias. Sí, me gustan las rocosas en invierno y Australia en verano. Pero hace unos años decidí quedarme en Oberton. Presiento que hay una mujer en esta historia. Sí, bueno, tal vez. Todo lo que sé es que nunca podré tener una relación seria si me paso la vida persiguiendo la nieve. ¿Qué? Intento imaginar cómo es vivir siempre en el mismo sitio. Bueno, no es... Verá, se trata de tener un hogar. ¿Qué hay de ti? Oh, me encanta viajar. Sí, sí, lo entiendo. Sí, sí, lo entiendo. ¿Cuánto hace que conoces a Sophie? Oh, de toda la vida, supongo. Pasaba más tiempo en el albergue que en mi propia casa. Los padres de Sophie siempre fueron muy buenos conmigo. Sobre todo su padre. Él me enseñó a usar las herramientas, a esquiar... Debía ser un gran tipo. Sí, sí, lo era. El albergue siempre ha sido un lugar generoso. Y Sophie ha mantenido ese espíritu. Las personas que vienen aquí cada Navidad lo necesitan. Ya lo veo. ¿En serio? Eso es bueno. Sí. Cuidas mucho a Sophie, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, deja que te invite. ¿Seguro? Sí. Gracias. Nos vemos. Sí, buenas noches. Lo sabe todo. ¿Cómo lo ha descubierto? Evan. Evan. Estamos alterando el amigo y mi seña. ¿Quieres unirte a nosotras? Sí. Claro. Ahora mismo vuelvo. Sí. ¡No! Evan está subiendo. ¿Qué pasa? ¡Serían! ¡Feliz Navidad! ¿Qué hora es allí? ¿Quién puede dormir? ¡Es una montaña, una montaña, Evan! ¡Una maldita montaña! Sí, pero todavía no tiene toda la información. ¿Qué más necesito saber, hombre? ¡Es un pequeño albergue con una gran montaña! El albergue es... un negocio familiar. Ya sabe lo complicado que puede ser. ¡Evan! ¡Hola! Señoría, señor, yo... ¡Evan! ¡Hola! ¡Hola! Le estoy perdiendo. ¿Hola? ¿Está ahí? Señoría, debe leer mi informe completo. Verá, existe una ordenanza que prohíbe construir en la montaña, así que no podrá llevar a cabo ningún plan. ¡Es un reto! ¡Vamos, Evan! Seguro que puedes arreglarlo. Ve al banco y haz lo que haga falta. ¡Hola, Evan! ¡Hola! Sí, sí, lo haré. Lo haré lo mejor que pueda. ¡Estupendo! ¡Feliz Navidad! Adiós. ¡Santa! ¡Santa! ¡Es Santa! ¡Santa está en el tejado! ¡Es Santa! ¡Santa está en el tejado! Cariño, te has equivocado de noche. ¿Dónde está? ¡Santa ahí! ¡Cierra del abrigo! ¡Allí arriba! ¡Sophie! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué sucede? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Reparaciones. Exacto, reparaciones. Sí, las luces se fundieron. Se fundieron ayer y he decidido subir a cambiarlas. ¿No podía esperar? ¡Mírate! Oh, lo he hecho muchas veces. Tranquilo, no hay problema. ¿Te ayudo? Oh, no. Gracias, ya lo he solucionado. ¿Y por qué no están encendidas? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Oh, vaya! ¡Ah! Bueno, vámonos antes de que nos congelemos. He preparado chocolate caliente. ¡Vamos! Sí, vamos, 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 niños. ¡Vamos! Ahora vamos nosotras. Vaya, por los pelos. Ya lo creo. Esto sí que ha sido el milagro navideño. Espero que el milagro navideño sea un poco... ...mejor. Gracias. ¿Cómo has subido ahí solo con un chaleco? No esperaba estar arriba mucho tiempo. Venga, vamos dentro. Tengo que impedirlo, como sea. Tengo que impedirlo, como sea. Tengo que impedirlo. Bien. Eh, yo tengo que hablar contigo. Sí. Espera un segundo, no hagas nada. Enseguida vuelvo. Será poco tiempo. Claro. Este año encontraré a Rudolph. Sí, rastrear renos es un asunto muy serio. Vamos todos. ¿Por qué no vas a esquiar un rato o algo así? Ah, ¿nos vemos luego? A ver, niños, ¿qué animales vamos a encontrar hoy? Un muñeco de nieve abominable. Vale, ¿y los renos y el yeti son animales que hibernan el invierno? ¿Eh? ¡No, no! Claro que no. Sois demasiado listos para que os pille. ¿Qué más vamos a encontrar? Sí, soy Evan Hunter. Busco a Fran Dulo. Está esperando mi llamada. Busco a Fran Dulo. Busco a Fran D communal. Busco a Fran Datile. Busco a Fran Dunes. Busco a Fran D 꿈. Vamos para. Busco a Fran Dours. Busco a Fran D Id milk. Busco a Fran Dsei. Busco a Fran D Delete. Busco a Fran D geopolit. Vaya. Nadine, ¿estás segura? ¿Quieres destacar sobre los demás? Bueno, sí, pero... Nada de peros. Estoy inspirada y tú tienes que ganar. Es hora de dar buen uso a estas viejas pulseras. Así que adelante, pequeña. Anoche en el pub, Frank estaba buscando a Evan, pero me vio y se fue. Hoy los he visto juntos y se estrechaban la mano. No saquemos conclusiones. Evan sabe lo de la hipoteca, sabe que debo varios meses. En su informe dice que somos un activo con problemas de fácil adquisición. Intentó hablarme de ello, pero logré esquivarlo y seguiré haciéndolo. ¿Cómo podemos ayudar, Sophie? Tengo la antigua casa de mis padres. ¿Podría...? No pienso tocar tu herencia. Todo irá bien. Pero podríais disfrutar un poco de la Navidad. Así que hacedme el favor de dejar de perder el tiempo, ¿vale? Bueno, eso ha sido... ¿Súper sutil? Sí. Loreta, prepara al señor Hunter lo que necesita. Gracias, Frank. Aquí tiene. A ver... ¿Esto es todo, de verdad? Es la hipoteca del Holy Lodge. Loreta, mi jefe quiere que sea muy, muy específico y... Necesito ver todos los contratos y gravámenes del Holy Lodge. Sí, yo sé... No sé... Que Frank quiere facilitarme las cosas, pero prefiero comprobarlo yo. Un momento. Lo entiendo, pero no hay una forma de enviarle un mensaje. Tienen satélites por todas partes. Por favor. Lo siento, señora Montaña. Las comunicaciones han caído y no sabemos cuándo volverán a funcionar. Es por el clima. ¡Hola, señor Santa Claus! ¿Funcionó lo del trineo? Bueno, eso creía, pero... Ya no estoy tan seguro. ¿Y qué haces con estos papeles en lugar de estar con ella? Busco una aguja en un pajar que pueda salvarla de su peor pesadilla. ¿Qué es? Yo. O, mejor dicho, mi antiguo yo. Ya no eres tú, eso no lo entiendo. No lo sé, quizás... Esté siendo yo mismo por primera vez. Vale, déjalo. Esta conversación es algo... Pero, ¿sabes quién fue el primero en buscar una aguja en un pajar? No, ¿quién? Don Quijote. Serías un campeón de trivial. Soy tricampeón, aunque también es una maldición. No descanso. Don Quijote, ya. No termino bien. Nada bien. Reescribe la historia, amigo. Buena suerte. Hola, Nadine. He pensado en la coreografía de nuestro número, pero será difícil enseñársela a los más pequeños. Pero si es Jingle Bell. Menos mal que no es un villancí como Der. No hay jóvenes que no controlan el rollo. No he entendido nada en absoluto. ¿En serio? En serio. Ni una palabra. Oh, tienes mucho que aprender, chica. Ya pensaremos en algo. Sí, tiene razón. Eh, ¿de qué estabais hablando? ¿Has vuelto a intentarlo? Sí, le darán el mensaje en cuanto puedan hablar con él. No te preocupes, mamá, no pasa nada. De acuerdo, vamos. ¿No viniste al encendido? Oh, tenía que descansar. No podía. Nadie te ha oído cantar. Sigo esperando la inspiración. Haz lo que necesites. Estás ayudando mucho a Zoe. Oh, entiendo muy bien a las niñas dolidas. Si quieres, te ayudo a ti. Estoy bien. Bueno, voy a estar... bien. ¿Qué te pasa? Por lo que veo, te has enamorado. No es eso. Entonces, dime, ¿qué es? Tengo muchas responsabilidades y Eva no es quien yo creía, así que tengo que alejarme de él. No puedo perder la cabeza, ¿comprendes? La cabeza está sobrevalorada. ¿Sabes qué solía decirme, Harry? Siempre me decía que todo aquello que no llevaba cosido o escrito en la mano, lo perdía. Y tenía razón. Pero ¿sabes? ¿Sabes lo que nunca perderé jamás? Mis sentimientos. Recuerdo todos los días que pasamos juntos, los buenos y los malos. Y eso significa mucho. He visto cómo miras a Eva. Y también he visto cómo te mira él a ti. Yo también lo he sentido desde el otro lado de la habitación. Por eso me hace tanto daño. Cariño, esto no ha terminado. Sé que ha sido un mal día para todos, pero sé que lo malo pasará. Mal día dos, Navidad cero. Así que vamos a olvidarlo. Y a comer una galleta. ¿Y por qué no varias? ¡Oh, esa es mi chica! ¡Vamos! Avísa de embargo. Hola. Hola. Debes tener sangre de oso polar. No, estoy acostumbrada al frío. Y me encanta el aire helado. ¿Qué me he perdido? Los niños están practicando su número musical para Nochebuena. Y Nadine está enseñando a Zoe mis viejos álbumes de fotos. ¿Qué has estado haciendo? La pregunta es, Evan, ¿qué hay en la caja? Oh, si es el amigo invisible, creo que deberías esperar. No, no lo es. Ábrelo. ¿Vamos? De acuerdo. Oh, ¿qué es esto? Vale, ese es de Perú. Y este lo compré en Barrakech. Vi cómo el tipo lo cortaba y lo preparaba. Vaya. Sí. Supuestamente protege y da suerte. Este... es de Venecia. También vi... cómo lo hacía el artesano. Vaya. Es precioso. Son entrañables. Sí. Sobre todo porque has visto cómo los hacían. Esa es mi regla. Deben ser hechos a mano. Auténticos. Es importante. Lo es. ¿Y siempre llevas todo esto contigo? No, pedí que me los enviaran. Es lo más parecido que tengo a una colección de adornos. Tú... dijiste que querías que todos tuvieran una parte de ellos mismos en tu árbol. Yo también quiero estar. Vamos, elige el que prefieras. Los quiero todos en el árbol. Me estoy helando. Necesito entrar. Lo siento, por supuesto. ¿Me ayudarás a ponerlos en el árbol? Sí. Me encantaría. Genial. Dame un segundo. Ahora mismo voy. Vale. Nadine, ¿qué estás buscando? Hablando con Show y he recordado algo y a alguien... Bueno, a William Shepner me ha dicho cómo encontrarlo y creo que esto le alegrará la Navidad a una persona. ¿Necesitas ayuda? No, atrás. Déjame trabajar. Mejor. Hola. Hola. He guardado este para ti. ¿Es precioso? Lo es. Creo que por fin he descubierto por qué compré estos recuerdos. ¿Eh? Baila conmigo, Sophie. ¿Es este tu sueño? ¿A qué te refieres? ¿A este lugar? ¿Voy a estar aquí? Es más que un sueño. Porque es real. Pero sientes curiosidad por ver el mundo. Te lo noto. ¿Por qué siempre tratas de convencerme para que deje mi hogar? Tal vez porque estoy harto de estar solo. Es que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Ahora? Sí. Es lo que pasa cuando llevas un negocio familiar. Hola, Kali. ¿Ah? ¿Está Sophie por aquí? No, hace mucho rato que no la veo. ¿Qué? 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 Sophie. ¡Feliz Navidad! Frank. Me ahorras una llamada. ¿Tienes un minuto? Claro. Tengo a alguien interesado en tu propiedad. Y en nombre del banco puedo decirte... Vale, para. Si te pago dos meses ahora mismo, no se me considerará morosa, ¿verdad? Lo dice el contrato de mi hipoteca. Eh, sí, técnicamente es así. Muy bien, pues tendrás el pago sobre tu mesa cuando abráis el próximo día 26. Eh, estamos abiertos hoy. Vamos a cerrar el telesilla durante un par de horas para la regresión. Vale, perfecto. Verás, necesito deshacerme de Evan al menos dos horas para que su compañía no pueda comprar el albergue antes de que yo haga el pago. Eso me dará dos meses. De acuerdo. Gracias. Nos vemos aquí después de almorzar. Gracias. Gracias. Evan, Evan, ¿eh? Hola. Tengo algo que decirte. Oh, no, nada de hablar. Veas, tengo una sorpresa para ti. Pero tienes que ponerte ropa de esquí. De acuerdo, vale. Vamos. Vaya, ¿una pista solo para nosotros? Sí, están reparando el telesilla, así que seremos los primeros en bajar. Genial. Sophie, hay algo que quiero hablar contigo. Oh, tengo un problema. Disfruto de la pista. Ah, 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 no, una bajada. Evan. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? Vale, por fin podemos hablar. Llamaré a Benz. Creo que me estás evitando. Eso es. Y también que has oído algo y te has llevado una impresión equivocada. No sé perfectamente lo que he oído, Evan. Sé por qué estás aquí. ¿Te has estado riendo de nosotros todo el tiempo? ¿De nuestras tradiciones? ¿De nuestros invitados? ¿De nuestros amigos? ¿Qué? Tienes que entender que estas personas necesitan una familia. Entiéndelo, Evan. Y tenemos un vínculo porque lo hemos elegido. Lo necesitan y no dejaré que tu empresa cambie eso. No quiero cambiar nada. Eso no es verdad, Evan. Sé que has hecho una oferta. Sí, Sophie. Necesitaba tu documentación y si oyeras lo que intento... No he oído demasiado. Ese es el problema. De hecho, pensé... Pensé que tú y yo teníamos algo especial, pero me equivoqué. Lo tenemos, lo hay. No, me has estado utilizando todo este tiempo evaluando la disposición de la propietaria. Espera, ¿has leído el informe en mi portátil? No lo digas como si yo fuera la mala de la historia. Yo vine por una razón, pero no es la misma razón por la que me quedé. No voy a vender. ¿Qué? Tenlo claro, no voy a vender. ¡Jamás! Sophie. Sophie, ¿qué estás haciendo? Sophie, vamos. Vaya, esto parece un déjà vu. Sigo buscando esa aguja. Y dime, ¿cómo te va? Uh, ¿también? ¿Una cerveza, agua? ¿Quieres tomar algo? No, estoy bien. Vale. ¿Cuánto te falta? A lo mejor, si sumamos todo lo que tenemos... No, 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 esto es problema mío y aunque lo sumásemos no sería suficiente. En fin, ha sido un buen viaje. Oh, vamos. ¿Quién sabe? Tal vez podamos volver a trabajar juntas más adelante. No, no quiero pensar que yo tampoco. Así que no lo haremos. Vamos a pensar en la Navidad y concentrémonos en disfrutar de las vacaciones. Es disfrutar viviendo plenamente cada momento, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, tenemos un espectáculo. Un espectáculo muy especial para todos vosotros. ¿Zoey? Señoras y señores, Jingle Bells. Eh, te lo estás perdiendo. Sí, tengo que terminar un par de cosas. Todo irá bien. Eva no volvió anoche. Lo dejé bajar del telesilla, lo juro. Vamos, nos toca. Vale. ¿Es el bastón de caramelo? Perfecto. ¿Cuál es el próximo premio, jueces? Bueno, creo que este déjame ver. Le daremos el premio al mejor escarchado. Oh, al mejor uso de los copos de nieve. Desde luego. Eso es. Qué buen trabajo pequeño. Y... ¿un Monster Truck? Viene de una misión secreta con Santa, por eso brilla. ¿Verdad? ¿Evan? ¿Dónde está? No lo sé. Oh, este se lleva el premio al mejor rally navideño. ¿Sí? Sí. Bien. Eso es. Muy bien. Vaya. Vaya, Zoe. Es una maravilla. Sí. Kali, estoy pensando en el premio especial del jurado. Sí, estoy de acuerdo. Eso es. Toma. Gracias. Buen trabajo. Chocan. Enhorabuena a todos nuestros ganadores. Ya podemos poner todos los adornos en el árbol porque la cena estará lista en... ¿Una hora? ¿Una hora? Vaya, tenemos trabajo que hacer. Disfrutad. ¿Necesitas ayuda? Oh, no. Solo estoy haciendo unos cálculos. Ve a ayudar a tu madre. Para ti. Gracias. ¿Es este el Holy Lodge? ¡Es Landa! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! Hay niños buenos por aquí. ¡Vaya, Santa! ¡Oh, ho, ho! ¡Emily, para ti! Chico, esto es para ti. Crisie, esto es para ti. Y, por supuesto, Kali. Gracias, Santa. Se sabe sus nombres y lo que todos quieren. ¿Y? Santa tiene un último regalo. ¡Ábrelo! ¡Sí, ábrelo! Es hora de hacer su llamada. Es hora de hacer su llamada. William Shatner habla con Nadine. Es hora de hacer su llamada. Nadine, ¿es la hora? William Shatner dice que sí. ¡Lucía! ¡Cinco minutos! Oh, de acuerdo. Tengo que irme. Bien. Vamos. Niños, acercaros al árbol a ver qué os ha traído Santa. ¿Estás pasando una buena Navidad? Sí. Bueno, apuesto a que Santa te traerá todo lo que has pedido. Casi todo. ¿No crees que has sido una buena chica? Bueno, yo me daría un seis de diez. En realidad, seis y medio como mucho. Pues, seguro que Santa te ha dado mejor puntuación. Vamos. Pero, ¿qué pasa? ¡Papá! Zoe, cariño, ¿cómo estás? Te he hecho tanto de menos. Cuéntame, ¿has estado estiando? ¿Te diviertes en el Jolilón? Ahora es la Navidad perfecta. Te quiero mucho, Zoe, lo sabes, ¿verdad? Os quiero a las dos. Parece que tengo amigos en todas partes. No tenía ni idea. El clima ha mejorado para que se reestablezcan las comunicaciones. Nadine, ¿has cumplido el milagro de este año? Por supuesto. Es la mejor sorpresa del mundo. Nadine, ha sido un detalle maravilloso. Santa dice que te has dejado esto. Sophie, espera. Escúchame, te lo veo. Queremos disfrutar de nuestra última Navidad. Tu gran adquisición puede esperar unos días. Por favor, márchate. Dame una oportunidad. Cinco minutos. No te pido más. De acuerdo. ¿Sabes de qué iba eso? No. Espero que sea bueno. De veras. ¿Crees que deberíamos salir a ver si está bien? No. No, Sophie ya es adulta. Nos llamará si necesita refuerzos. Eres un buen hombre, Vince. Sí, y tú también. Bueno, quiero decir, no eres un hombre, claro. No, no lo sé. Pero eres una buena persona. Una buena persona, sí. Escucha, la semana que viene, cuando todo esto pase, ¿te gustaría ir a alguna parte conmigo? ¿A donde sea? Bueno, te estoy pidiendo una cita, Kali. ¿Quieres salir conmigo? Sí. ¿Sí? Me encantaría. De acuerdo. Vale. Ábrelo. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Qué es este certificado? Sophie, tus padres contrataron un seguro de cancelación para la hipoteca del albergue. No lo había visto nunca. Eso es justo lo que dijo Frank Dunlop. No tenía ni idea de su existencia porque estaba enterrado bajo una pila de documentos viejos, pero se disculpó y pidió a los abogados que lo examinaran. Es válido. ¿Quieres decir que la hipoteca se canceló cuando mis padres fallecieron? Exacto. Pero yo seguía haciendo pagos puntuales. Sí, sí. Y ahora el banco te lo devolverá con intereses. No creo que tarden en hacerlo. Frank quiere evitar cualquier problema. ¿Entonces mis padres? Sí. Pensaron en ti. ¿Y el albergue es todo mío? ¿Todo esto? Es todo tuyo. Sí, libre de hipoteca. ¿Y sabes qué? Ahora tendrás dinero suficiente para cambiar esas tuberías viejas y todo lo que quieras. Voy a pillar, no agarras. Evan, no puedo creer que hayas hecho esto por mí. Solo he hecho lo correcto. Arriesgaste tu trabajo. No. Ahorreas serían un montón de problemas. Lo buscaré otra montaña. No son fáciles de encontrar, ¿sabes? Pase lo que pase, gracias a ti yo por fin tengo un lugar donde quiero pasar cada Navidad. Tal vez fuera de temporada podrías viajar conmigo. Vaya, esto sí que es un auténtico milagro navideño. Sí. ¿Quieres mostrarme el mundo? ¿Por qué no? Joy to the world, the Lord has come. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her king. ¿Te lo sabes? Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing. No soy God. Let heaven and nature sing. Sí. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Mel lateband. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.